Bueno pues bienvenidos a esta masterclass que durará más o menos como una hora aproximadamente en la que vamos a aprender qué es la inteligencia espiritual y cómo poder aplicarla en nuestra vida. Como he dicho antes de comenzar, además podréis hacerme preguntas, por eso lo hago en directo, esta es la magia del directo, en mis vídeos de YouTube pues me podéis ver y podéis poner comentarios pero no me podéis preguntar, así que hoy exprimidme, aprovechadme bien, me podéis hacer preguntas y comentarios. Los micrófonos se trata de tenerlos cerrados porque oigo algún micrófono por ahí, las cámaras, micrófonos, por favor cerrarlas para que no se interrumpa la conferencia. Bien, no sé si presentarme porque yo creo que todos me conocéis, me llamo Alberto Lajas, bien, alguien más entra, suele pasar, siempre me pasa que cuando empiezo en los primeros minutos se va acoplando gente, no pasa nada. Me llamo Alberto Lajas, soy graduado en naturopatía, soy coach emocional y espiritual, también soy medio canalizador, escritor, youtuber, con un canal que estoy felicísimo y contentísimo que ya somos más de 163.000 personas de todas las partes del mundo de habla hispana. Empecé en noviembre, va a hacer 12 años en ese canal, como un juego, como a ver qué pasa, bueno, vamos a probar y ahora dentro de nada vamos a llegar a los 200.000 y eso es gracias a vosotros, a vuestro cariño, a vuestra confianza que me habéis puesto, a vuestro poder interior, que sois maravillosos, muchas gracias. Bueno, ir apuntando cositas que son muy interesantes. Voy a intentar que participéis, así que por favor os haré preguntas y me gustaría que participéis. Antes de entrar en qué es la inteligencia espiritual, antes de entrar en el tema en profundidad, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién de vosotros, de los 8 que estáis ahí, me podéis decir cuántos cerebros tenemos? ¿Cuántos cerebros tenemos? Podéis o decírmelo con la voz, podéis abrir el micrófono, levantando la mano antes, o escribirlo en el chat. A ver quién sabe responderme cuántos cerebros tenemos. ¿Cuántos? Yo cuando hice el curso de PNL hace muchos años, me hicieron esta pregunta y bueno, no os digo lo que respondí porque si no, os doy pista. A ver, ¿quién quiere responder cuántos cerebros tenemos? ¿Nadie sabe cuántos cerebros tenemos? Dios mío, tenemos aquí 8 personas y nadie sabe. A ver, en el chat hay alguien ya. Vale, Adelkis dice que 3. ¿Estáis de acuerdo con ella? Decirme sí, no, claro, igual, 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 me decís que tenemos 5. Arantxa dice que sí, claro, es que es mi esposa ya que va a decir. ¿Alguien más quiere comentar cuántos cerebros tenemos? Gregorio dice que 2. Ya hay otra persona que piensa distinto. Eso me encanta, eso me encanta cuando hay distintos pensamientos. ¿Alguien más? Gloria, Gloria, ¿cuántos cerebros tenemos? ¿Cuántos? Patricia, Francia, Morelis, ¿cuántos cerebros creéis que tenemos? Vaya, Mónica dice que 1, Gloria dice que 2. Esto me encanta, porque cada uno habéis dicho una cosa. Adelkis dice que 3, Arantxa también dice que 3, Mónica 1, Gloria dice que 2, Morelis dice que 3. Bueno, me encanta. ¿Veis lo bonito del directo que podemos participar? Esto es lo bonito. Bueno, pues los que habéis dicho 3, habéis acertado. Tenemos 3 cerebros. Bueno, Marisa también quiere entrar, alguien más quiere entrar. Bueno, la dejamos entrar. Tenemos 3 cerebros. Aunque digamos que uno es primitivo, pero lo tenemos. Y para hablar, antes de hablar de la inteligencia espiritual, vamos a cerrar la cámara a Marisa. Cerramos la cámara y el micrófono. Y continúa. Bueno, bienvenida Marisa. Acabamos de empezar. Bueno, Marisa, yo había preguntado que cuántos cerebros tenemos. Y algunos han dicho 2, otros 1, otros 3. Bien. Pues, Marisa, a ti no he dado tiempo para decirlo porque ya he descubierto que tenemos 3. Y precisamente como decía, antes de hablar de la inteligencia espiritual, hay que hablar de los 3 cerebros porque es la base o lo que nos va a ayudar a entender las inteligencias y en concreto la espiritual. Efectivamente, tenemos 3 cerebros. 1 es el cerebro reptiliano, que es el prehistórico, el antiguo, que aunque se piense que no existe. Ahora decimos qué función tiene cada uno. Lo tenemos. Está en la zona del céfalo, sobre la mitad del cráneo, abajo más o menos. Tenemos el reptiliano, tenemos el límbico o emocional. Y tenemos el neocortes o el racional. Ese que dice, quiero entender esto y 1 más 1 son 2. Vamos a entender bien qué es o qué función tiene cada uno de estos 3 cerebros. Y ahora os volveré a preguntar cuando haga la descripción, cuál de estos 3 cerebros manejáis más. Hay personas que son más emocionales, hay personas que son más racionales y hay personas que son más reptilianas. ¿Vale? Bien. ¿Qué es el reptiliano? Bueno, pues es el cerebro más primitivo. Es el cerebro que actúa sin pensar, el impulsivo, el que quiere sobrevivir y si para ello tiene que matar o luchar, lo hace, ¿no? Como hacían los antiguos prehistóricos en las cuevas. El reptiliano es un cerebro impulsivo y no racional, ¿vale? Su misión es buscar, ¿qué? Pues el confort, el miedo, reducir los miedos, protegerse. Se destaca, sobre todo, se destaca por su pereza. Las personas con cerebro más activo reptiliano son personas perezosas que quieren siempre ahorrar energía. Digamos que una persona reptiliana, que las hay, y cuando os diga ahora algunos datos más diréis, sí, yo conozco unas cuantas. Son personas impulsivas que chillan, que gritan, que maltratan, que someten a las personas, que no tienen empatía, ni cariño, ni amor, ni tienen lógica cuando les quieres explicar algo. Es decir, aunque pensemos que el cerebro reptiliano ya pasó a la historia, que ahora somos seres racionales, que trabajamos con la inteligencia y el razonamiento, pues la realidad, tristemente, ahí fuera, las guerras, los asesinatos, los maltratos, los abusos de poder, los abusos sexuales, las violaciones, nos hablan de que hay mucha gente reptiliana. Nos gustaría ser más emocionales y más racionales, pero lo cierto es que no es así. Bueno, voy a cerrar el vídeo de la persona que acaba de entrar. Vale. Bien, entonces, vamos a ver si tú eres más reptiliano o no. A ver, tengo que decir antes de seguir, que todos en algún momento de nuestra vida somos un poco de todos los cerebros. A veces somos muy racionales, queremos entender todo, a veces somos muy emocionales, muy pasionales, y a veces somos muy reptilianos. ¡Que no! ¡Que he dicho que no! Es decir, no vamos a decir aquí que no seamos en algún momento alguno de estos cerebros. Pero lo que quiero que entiendas es que cada persona, según su experiencia, según el trabajo que ha hecho en sí mismo, según muchos motivos, su educación, etc., puede que utilice más un cerebro que otro. Aunque lo propio, lo propio sería utilizar los tres. Aunque faltaría un cuarto. Pero bueno, luego hablamos del siguiente. Que no sería un cerebro, sino un estado. Bien, repito. Cerebro reptiliano lo tienen aquellas personas que son agresivas, que no razonan, que son personas, vamos a decir, impulsivas, que no piensan lo que hacen, que primero golpean y luego piden perdón. Entonces, aunque es un cerebro que se ha reducido, es muy pequeñito, está en la zona del cerebelo, es un cerebro chiquitín, pero hay personas en autopsias, se han visto en personas, les han encontrado el cerebro reptiliano muy desarrollado. Porque hay personas, como digo, muy reptilianas, agresivas, posesivas, nos guste o no, esto es así. Entonces, sigo describiendo los tres cerebros, ya tenemos al reptiliano, porque después que los describa, repito, os voy a preguntar, ¿qué sois más? ¿Qué porcentaje utilicéis más de los tres? Aunque os digo, en algún momento dado puede que utilicemos un porcentaje de cada uno de ellos. Bien, vamos con el cerebro límbico o emocional. Él habla en el lenguaje de los sentimientos, de las emociones, ¿verdad? El cerebro emocional es el que puede, a la vez que yo te expreso algo, lo digo con un tono cariñoso, porque te amo, estoy utilizando una emoción, ¿verdad? El cerebro emocional es el que, a veces, puede expresar cosas que el cerebro racional quizá no puede expresar. Antes de seguir, aunque lo voy a explicar un poquito más adelante, decir que Daniel Goleman fue uno de los descubridores de lo que se llama la inteligencia emocional y el cerebro emocional, ¿vale? Bien, este cerebro, el cerebro emocional o el límbico, se encarga de almacenar la parte emocional y sentimental y será motivado si hay un componente emocional significativo. Es decir, tener un cerebro emocional significa captar yo, yo como terapeuta, trabajo mucho con la inteligencia emocional, el saber si estás enfadado, saber qué emoción me estás transmitiendo cuando me miras, cuando me hablas. Es decir, la inteligencia emocional, el cerebro emocional, es capaz de captar las emociones o sentimientos que la persona con la que estamos interactuando nos puede transmitir, ¿no? Entonces, tenemos que ser emocionales porque el poder gestionar nuestras emociones y conocer o poder gestionar las emociones de otros es algo que nos va a ayudar en la vida cotidiana, ¿no? Saber si tu pareja está triste, porque aunque a veces preguntamos a alguien, ¿estás bien? Y te responde, sí, estoy bien. Pero el tono en que lo ha dicho emocional, captas que no está bien. Por eso, la inteligencia emocional o el cerebro emocional es aquel que trabaja mucho en la forma de hablar, de expresar, de mirar con las emociones. Yo, yo, no solo como terapeuta, sino como Alberto Laja, soy muy emocional. Y cuando doy conferencias trato de sonreír, trato de transmitir mi emoción de alegría, ¿no? Eso es trabajar con la zona emocional. En cambio, las personas que no trabajan con la zona emocional, pues son personas frías, personas que cuando les muestras amor o cariño no reaccionan y les parece una madera, parece un ladrillo, ¿vale? A todos nos gustan que si te hago un regalo, reacciones, ¡ah, gracias! ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el cerebro emocional es importante para interactuar en el mundo que estamos. A veces tenemos que dar una emoción de tristeza, porque igual vamos a un funeral y requiere en ese momento que la emoción que tenemos que compartir con el viudo, la viuda o las personas que han fallecido, que han perdido al fallecido, pues una emoción de tristeza, ¿no? O si vamos a una boda, se casa un amigo, pues ¡ay, felicidades! ¿no? Trabajar con el lado emocional es vital e importante. Bien, tenemos cerebro prehistórico, reptiliano, y tenemos cerebro emocional. Ve pensando que eres más, ¿eh? Y vamos al último. El cerebro neocortes o racional. Bueno, como lo dice, su nombre quiere racionalizar todo, quiere entenderlo todo. Eh, quiere datos lógicos, quiere pruebas, quiere evidencias, quiere lógica. Eh, es el cerebro que intenta resolver, eh, pues cuestiones matemáticas, problemas, situaciones, eh, desde el punto de vista lógico. Necesitamos ser racionales para resolver cuestiones, sobre todo si trabajamos, eh, ¿qué voy a decir yo, haciendo cálculos matemáticos o así, ¿no? Es decir, el cerebro racional nos ayuda a racionalizar y solucionar problemas de la vida cotidiana. Y es importante, porque si no utilizas la lógica o el cerebro racional, y solo eres emocional, pues no podrás, eh, quizás solucionar algunos problemas de tu vida, porque te dejarás llevar por la emoción, ay, yo no sé cómo solucionar esto, es que no sé qué hacer, es que no sé si tomar este camino, es que te dejas llevar por la emoción, por la emoción, y no por la lógica. Los tres, en algún momento de nuestra vida, los tres cerebros, es decir, llevándolo de forma equilibrada, son necesarios. Porque si una persona dice, no, yo no soy reptiliano, por favor, eso es prehistórico, yo soy muy emocional y muy racional, pues es mentir, porque en algún momento dado de nuestra vida nos han hecho perder los papeles. Alguna persona nos ha insultado, nos ha hecho enfadar, o nos han hecho una judiada, algo gordo, y entonces ha salido nuestro reptiliano, y hemos roto un vaso, hemos gritado, en algún momento de nuestra vida tenemos ese carácter reptiliano, y no es malo, repito, tener el equilibrio de los tres, saber manejarlos, es decir, si entiendo que debo sacar un poco de rabia y de ira para poder mostrar el daño que se me ha hecho, saco un poco de esa parte reptiliana, pero controlada, que no llegue a las manos, que no llegue a la sangre. Si tengo que ser emocional y explicarte con emoción lo que me hace sentir, lo hago, pero tampoco sin ser pedante ni exagerado. Si tengo que explicarte algo racional, lo hago, pero sin perder la parte emocional y cariñosa. Entonces, en esta primera parte de esta clase, quiero que entiendas que tienes los tres cerebros, los tienes. Ahora la pregunta que os hago después de haber explicado esto, antes de continuar, es, y ser sinceros, por favor, ser sinceros los diez que estáis aquí ahora, ¿cuál de los tres cerebros creéis que os domina más? ¿Sois más emocionales? ¿Más racionales? ¿Más reptilianos? Silianos, por favor, me gustaría que pongáis en el chat que sois más. Mónica dice, yo utilizo más el cerebro emocional. O sea, tienes una persona sentimental, emocional, cercana, cariñosa, ¿no Mónica? Bueno, bien. Gregorio dice que es más emocional también. Muy bien. Los demás, por favor, escribí en el chat. Adelky dice, emocional un 50%, racional un 35%, retirar un 15%. Ese porcentaje está muy bien. Yo diría que estoy por ahí también, como el tuyo, Adelky, sí. Tener un 15% reptiliano está muy bien. Gloria dice, el cerebro emocional y un poco reptiliano. Muy bien. Los demás, participar también. La que ha escrito ahora, no sé quién es, no aparece el nombre, pone Digravi, pero no sé quién es. Dice emocional. Bueno. No sé si habéis contestado a todos. Me gustaría que cuando haga preguntas contestéis todos, así interactuamos bien, ¿vale? Es más bonito la clase. Vale, pues como habéis visto en las respuestas de los compañeros, algunos son emocionales, otros racionales, otro un poco más emocional, más reptiliano. Es decir, Francia Bande dice, 50 emocional y el otro, por mi profesión matemática, el racional. Claro. Muy bien. Y mayormente emocional, dice mi esposa. Y un 20 reptiliano. Muy bien. Conocer los tres cerebros. Diréis, ¿por qué en una clase de inteligencia espiritual el maestro Lajas nos habla de los tres cerebros? Porque ahora veréis que tiene mucha importancia conocer estas tres partes. Porque quien diga que solo es emocional, o que solo es racional, o que solo es reptiliana, no. No, si es así, si es así, hay que trabajar y esforzarse por buscar un equilibrio, como ha dicho antes alguien, depende del trabajo que tengas, igual tienes que ser más racional, ¿no? Si eres un juez, si eres un abogado, si eres un perito, depende de la profesión, igual sí tienes que utilizar más la parte racional. Pero en la vida, en la vida diaria, tenemos que intentar que esas tres partes no se peguen. ¿Cuando hay que ser emocional y es racional? ¿Cuando tienes que ser emocional y es reptiliano? Quiero decir, ahí está la magia de poder aprender a controlar los tres cerebros, que os digo que funcionan los tres. Aunque se quiera hacer creer que el reptiliano como que ha desaparecido, no, os prometo que no. Bueno, vamos a hablar de las inteligencias. Hemos hablado de los cerebros. Ya tenemos claro, si no lo sabíais, que tenemos tres cerebros. Bueno, no lo sabíais, porque algunos habíais dicho uno y otros dos. Tenemos tres cerebros. Ahora vamos a hablar de las inteligencias. Mirad, en la primera parte del siglo XX fue revolucionario... Morelis, Morelis me está pidiendo de entrar. Bien. En la primera parte del siglo XX ocurrió algo revolucionario. Se dio a conocer el CI. Oh, el CI, ¿qué es eso? ¿Qué era eso? Para aquellos tiempos era revolucionario saber el coeficiente intelectual de la persona. Se convirtió en una gran novedad y digamos que se empezó a utilizar como medidor de la inteligencia. Y desde esa época, a principios del siglo XX, para empresas, para entrar a trabajar en empresas, en colegios, para entrar a una universidad, en muchas universidades, depende del coeficiente intelectual que tuvieras, pues podías entrar o no. Bueno, el coeficiente intelectual ha insultado mucho a la inteligencia verdadera, que ahora hablaremos. Porque los expertos afirmaban que los que tuvieran menos de 100 o 120 o depende, eran tontos. Pero en los años 90 vino alguien a revolucionar, a quitar esa creencia del CI, del coeficiente intelectual. Daniel Goleman. Daniel Goleman, neuropsiquiatra, descubrió un cerebro emocional y es más, una inteligencia emocional. Bueno, sigue entrando gente, no pasa nada. Yo siempre digo que por favor, que estéis en la hora, son las 8.23, no pasa nada. Daniel Goleman afirmó después de 20 años de investigaciones, que el coeficiente intelectual, el CI, no vale para nada. Que no significaba el coeficiente intelectual nada para que una persona tuviera éxito o no en su vida. De hecho, hizo estudios de personas que habían triunfado en la vida y habían sido muy famosas, que tenían coeficientes intelectuales bajos. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia emocional, que ahora ya sacó la segunda parte en los años 90, afirmó, basado en sus estudios de neuroemoción y sobre el cerebro emocional, afirmó que la inteligencia emocional es la verdadera inteligencia que puede hacer triunfar a una persona. Que no tiene que ver que tengas estudios o no. Que no tiene que ver que tengas un CI altísimo o bajísimo. De hecho, en los estudios que él hizo, Daniel Goleman, afirmó que toda la gente que él conoció y entrevistó, que había triunfado, eran los que más inteligencia emocional tenía, no los que tenían más CI. Por ello, desde que Daniel Goleman, que por cierto, por cierto, le echaron del colegio de psiquiatría, porque claro, vino a revolucionar y a decir que lo que había hasta ahora ya no valía. Desde que Daniel Goleman instauró la inteligencia emocional son millones los psicólogos, psiquiatras y muchos terapeutas que emplean, empleamos la inteligencia emocional como un medio para triunfar en la vida. Es decir, la inteligencia emocional es esa que nos enseña a conocer, a reconocer nuestras emociones y a gestionarlas. Y también la inteligencia emocional nos ayuda a conocer las emociones de los otros, del prójimo, y a gestionarlas. Es decir, una persona que quiera triunfar en la vida, tiene que reconocer que tiene que trabajar con ese cerebro emocional. La verdad es que la inteligencia emocional es muy importante. Y de hecho, diríamos, yo diría, que es a nivel personal, a nivel sentimental, a nivel profesional, la más importante. Pero es que hoy no venimos a hablar de la inteligencia emocional. Pero la menciono porque es una parte importante de la inteligencia espiritual. De hecho, cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos revolucionando también otro tipo de inteligencia. Porque tengo que decir algo antes de continuar. Hubo un estudioso que se llamaba Howard Garner, que afirmó que teníamos múltiples inteligencias. Creo que él seleccionó hasta 11. Pero lo cierto es que Goleman y otros estudiosos de la mente y de la inteligencia, realmente han afirmado, por resumirlo, que realmente tenemos tres inteligencias. La inteligencia racional, la inteligencia emocional y, oh cielos, la inteligencia espiritual. Pero como pasó con la inteligencia emocional en los años 90, por la novedad, no se conocía, no había suficientes estudios. Todo aquel que quería emplear la inteligencia emocional en sus consultas o en sus terapias, o quería dar una conferencia hablando sobre la inteligencia emocional, le tachaban de loco. La inteligencia espiritual, por eso quería sacar hoy esta clase, es relativamente nueva. Digamos que lleva relativamente pocos años y como pasó con la inteligencia emocional, igualmente la inteligencia espiritual todavía no acaba de ser aceptada porque no acaba de ser entendida. Por eso hoy vamos a entender qué es realmente la inteligencia espiritual. Primero diríamos que no es, que no es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual no es o no tiene que ver con la religión, porque por desgracia cuando hablamos de algo relacionado con espiritualidad o la espiritualidad, enseguida nos viene a la mente algo relacionado con la religión. Bueno, por definirlo rápido para comenzar en este tema, la inteligencia espiritual sería la búsqueda, la capacidad de buscar el significado de la vida, la trascendencia, la integridad, el propósito de la vida, la realización de cada uno, sentir la esencia de cada uno, entender el todo como algo superior, lo puedes llamar Dios o lo puedes llamar como quieras, y sentir la conexión con eso, con todo. Aunque repetiré mil veces que cuando diga la palabra todo en mayúsculas, no necesariamente me tengo que estar refiriendo a Dios, porque como digo, la inteligencia espiritual no tiene que ver con religión. Pero si una persona se siente espiritual y dice que para ser espiritual tiene que sentir a Dios, nadie le va a decir, eso no está bien. Pero aclarando que cuando hablamos de la conexión con todo, estamos hablando de un todo que para uno puede ser Dios, para otro universo y para otro un concepto más abstracto o diferente. Por eso el sentido de conexión del que yo hablo, de un todo, es mucho más grande que la propia persona. Para hablar de inteligencia espiritual tendríamos que hablar ya del espíritu, porque ese es otro concepto difícil también de instaurar. La inteligencia emocional costó, pero ya se ha demostrado que sí, que tenemos un cerebro emocional y que es importantísima la inteligencia emocional. Pero hablar de que tenemos un espíritu, aunque la física cuántica está habiendo movimientos que están demostrando ya que hay vida después de la muerte, que somos un espíritu y por tanto lo que muere es el cuerpo, hay bastantes avances, pero sigue siendo muy pobre para que podamos afirmar, como yo lo afirmo ahora y lo hago siempre, que esto es algo temporal. El cuerpo es un vehículo, somos espíritus realmente. Por eso cuando hablamos de inteligencia espiritual es verdad que estamos hablando de un concepto muy profundo, pero también estamos hablando del espíritu, del espíritu o el alma o la divinidad o el ser interno que somos. Eso que trasciende más allá del cuerpo o de lo terrenal. Por ello, para adentrarnos en esta clase, entender la inteligencia espiritual, tienes que entender que esto está limitado por el ego, la parte más terrenal. El ego es ese que te obliga o te inquiere a que tengas las cosas ya, a que le satisfagas de las cosas ya, a que venga, venga, disfruta ya. O sea, el espíritu no necesita tantas cosas como necesita la carne o el ego. Por ello, cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos hablando de un concepto y unas necesidades no terrenales. Todavía difícil es explicar, porque hay algún libro, hay dos, tres libros buenos de inteligencia espiritual, pero no son los suficientes como para que haya autoridad y poder hablar de que somos seres espirituales encarnados y que realmente, por tanto, la parte espiritual no es menos importante que la racional o la emocional. Como luego veremos. La inteligencia espiritual, pues sería nuestra inteligencia primordial. Sería, por decirlo así, una capacidad interna, por definirlo de alguna forma, e innata, de cerebro, psiquis y emoción. Es decir, la inteligencia espiritual no puede vivir sin la racional y la emocional. Por eso decía antes, para mí, y para muchos terapeutas y científicos, las tres no pueden vivir una sin otra. Si solo es racional y no eres emocional y espiritual, mal. Si solo es emocional pero no es racional, mal. Si solo es espiritual, om, om, y no eres emocional y racional, mal. Es decir, aunque para mí tiene mucha importancia, creo que se nota. La inteligencia espiritual, en esta masterclass, quiero dejar claro que realmente lo que quiero transmitir hoy con esta clase es que las tres inteligencias aunadas, la racional, la emocional y la espiritual, son necesarias y son las que nos va a traer el éxito en la vida. Si no tienes éxito en tu vida ahora, es porque alguna de esas tres inteligencias está desequilibrada o solo estás trabajando con una. Si eres muy emocional, no vas a poder ser un buen jefe porque enseguida vas a gritar o vas a llorar o te va a dar un ataque de nervios. Si es muy racional, no vas a poder explicar algo a una persona con emoción, con cariño, con cercanía. No, no, esto es así porque es así. Las tres inteligencias son necesarias. Repito, si tu vida no te está yendo bien en el trabajo, en el dinero, en el amor, en lo que sea, es porque no estás utilizando esas tres inteligencias. Y aunque dependiendo luego de tu trabajo, situación, etc., puede que tengas que trabajar más una de las tres, pero sin desdeñar las otras. Yo, por ejemplo, por mi trabajo, por los cursos que doy, las terapias que doy, las conferencias que doy, trabajo más la inteligencia espiritual. Pero no quiere decir que la racional y la emocional la tenga descuidada, para nada. Bien, pues ya tenemos claro, las tres inteligencias son importantes. La inteligencia espiritual nos da capacidad para determinar un camino en nuestra vida. Para determinar lo que yo llamo el ikigai, esa palabra japonesa que yo utilizo mucho porque me encanta. La inteligencia espiritual es esa que nos ayuda a encontrar el sentido de la vida, a encontrar eso que nos enamora. El ikigai, la palabra japonesa ikigai, significa haz eso que te llena de vida, que te hace sentir bien, bailar, pintar, cantar, lo que sea que te enamore. Bien, en la inteligencia espiritual, si no has encontrado tu misión de vida, tu ikigai, pues es que no estás trabajando tu inteligencia espiritual. Es decir, la inteligencia espiritual, lo primero que hace es enseñarte a que te sitúes en tu esencia, a que sepas por qué estás aquí. Porque no has venido aquí a trabajar, a casarte, a tener hijos, esa es la parte racional, la parte reptiliana, la parte más terrenal. No, has venido a cumplir una misión. Eso enseña también la inteligencia espiritual, que no solo venimos a trabajar físicamente y a hacer cosas, sino a dar lo mejor de nuestra versión. La inteligencia espiritual nos enseña a sacar la mejor versión de nosotros. ¿Cuál es el fin de la inteligencia espiritual? Porque si no, no entenderemos qué, para qué el maestro Lajas nos trae aquí para hablarnos de la inteligencia espiritual, si no sé para qué sirve. Y me está diciendo que necesito las tres. Claro que necesito las tres. Pero en el momento que estamos viviendo, desde hace unos años que está habiendo un gran despertar espiritual más que nunca, la inteligencia espiritual, si cabe, está teniendo o va a tener más importancia que lo ha tenido la racional en los tiempos que se construían fábricas, casas, coches, la racional para hacer planos, ¿no? La parte emocional tampoco es la importante ahora, porque, como digo, está habiendo un despertar espiritual y ese despertar espiritual es dirigido por la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual tiene como propósito dotarnos de un sentido de trascendencia, de un objetivo vital en nuestra vida que va más allá, como digo, de lo material. Es el poder sentirnos satisfechos al hallar nuestro significado en esta compleja realidad, con esto que llamamos realidad, ¿no? Donde hay que pagar facturas, donde hay estrés, donde nos enfermamos, donde hay divorcios, donde hay guerras, donde hay pandemias. La inteligencia espiritual es conectar desde la empatía, desde esa apertura de quien está bien consigo mismo para dar lo mejor de sí mismo al entorno. Eso es el comienzo para que empieces a entender lo que es la inteligencia espiritual. Yo he sacado 12 principios, hay muchos más, pero como quiero que esta clase sea práctica y que no sea compleja, que podáis empezar a comprender y a entender qué es la inteligencia espiritual, y sobre todo que va a empezar a ponerse de moda. Cómo se puso de moda la inteligencia emocional. Hoy decir que es espiritual todavía te miran mal. Uy, este está loco, es de alguna secta. La inteligencia espiritual no tiene que ver con sectas, con religiones, con creencias, con filosofías. Es una forma de pensamiento y de vida. Vamos a entender 12 principios que yo he seleccionado para, digamos, desarrollar o trabajar con la inteligencia espiritual. 12 puntos. La inteligencia espiritual nos va a desarrollar, punto uno, apuntar. La inteligencia espiritual nos va a ayudar a desarrollar una conciencia de nosotros mismos para saber cuáles son nuestros valores, en qué creemos, qué es eso que nos define. Si a cada uno de vosotros os preguntara, dime rápidamente qué es eso que te define. Soy amorosa, soy cariñosa, soy empática, soy... ¿qué eres? ¿Bien? La inteligencia espiritual nos va a ayudar a actuar a partir de nuestros principios y a asumir las consecuencias. Nuestros principios. La inteligencia espiritual dice que da igual que te digan que la Biblia te dice esto, que la filosofía que ella te dice el otro, que tu maestro del colegio, que tu abuelo... o en lo... No. Tienes que actuar con tus propios principios. Crea tu propia moral, crea tu propia religión, tu propia verdad, lo que para ti es bueno y malo. Siguiente. La inteligencia espiritual nos va a ayudar a tener un sentido de pertenencia, a saber conectar a lo que nos envuelve. ¿Qué es lo que te envuelve a ti? ¿La naturaleza? ¿Los animales? ¿El mar? ¿La música? ¿Qué? ¿Los ángeles? ¿Vale? Pues, tener un sentido de pertenencia, conectar con eso que nos envuelve, que nos llena de luz, de alegría. ¿Vale? La inteligencia espiritual nos va a ayudar a cultivar la compasión y la empatía. Compasión por los demás. Ser inteligencia espiritual significa entender que a veces tu hermano, tu prójimo, errará contra ti. Pero al revés, también a veces tú le harás daño. Entonces, tener inteligencia espiritual nos va a ayudar a tener esa capacidad de perdonar y entender que a veces lo que nos hacen los demás no son más que reacciones igual puntuales, reptilianas. Y también nos va a enseñar a trabajar la empatía, ponerme en los pies o en los zapatos del otro. Alguien inteligente espiritualmente sabe comprender, entender, sentir lo que el otro le está contando, aunque nunca lo haya sufrido. Imagínate que alguien te dice que tiene cáncer y que se va a morir y te está contando cómo lo siente. Empáticamente, cómo te sentirías tú si tuvieras el cáncer que tiene esa persona. Eso es inteligencia espiritual también. Continuamos. La inteligencia espiritual nos va a ayudar a valorar a las personas por lo que son, aceptando aquello que nos diferencia. ¿Qué me importa lo que seas? Si eres lo que sea. Te acepto como eres. Si tú te amas y te aceptas, yo te amo y te acepto. La inteligencia espiritual nos enseña a valorar lo maravilloso que hay en cada uno. Todos tenemos valores, todos tenemos dones, capacidades, todos somos buenos en algo, unos en la música, otros en la medicina, otros en lo que sea. La inteligencia espiritual te ayuda a valorar todo aquello bueno que tiene tu prójimo y lo que le hace diferente a ti. No es mejor ni peor. Es diferente. Y en la diferencia hay maravillosidad. Bien, la inteligencia espiritual nos ayudará a atrevernos a defender nuestras convicciones y valores. Yo soy inteligente espiritual, por tanto, yo defiendo que creo en la vida después de la muerte, que creo en los ángeles, que creo en lo que sea, ¿no? Lo defiendo. Pero no lo inculco, porque la inteligencia espiritual no es sectarismo, no es religión. Yo creo en la vida después de la muerte, yo opino que los ángeles existen, pero lo digo porque yo lo creo y es mi valor y lo defiendo. Pero no lo inculco. Quien tiene inteligencia espiritual tiene una creencia, la comparte, pero no obliga a la otra persona a tenerla. La inteligencia espiritual nos ayuda y nos enseña a ser humildes, humildad. En este tiempo en que sigue habiendo guerra, Rusia, Ucrania, y sigue habiendo tanto egoísmo, la humildad, el reconocer que hoy igual estoy arriba, pero mañana igual estoy abajo y que yo no soy más que tú ni tú más que yo porque tú tengas más dinero o más títulos o más no sé qué. La inteligencia espiritual debe hacerte humilde, cercano, sencillo, de andar por casa. La inteligencia espiritual nos ayuda a no tener miedo a hacer preguntas, a llegar al porqué de las cosas. ¿Por qué tienes que conformarte con que esto es así porque yo te lo digo? Yo así crecí, voy a hacer 58 años y así crecí en una educación religiosa católica que me decían esto es el infierno, esto es Dios, esto es el cielo, esto no sé qué, esto no sé cuál. Y yo hacía preguntas y me decían cállate lajas, esto es lo que hay. Ya está, ¿no? No, la inteligencia espiritual nos ayuda a hacernos preguntas, a buscar más allá de lo que parece lógico porque tenemos derecho a entender las cosas y a entender nuestra propia verdad. Y por eso es muy importante en la espiritualidad hacer preguntas. Yo por eso os digo siempre que doy cursos preguntarme, preguntarme, preguntarme. No os quedéis con... Igual ha querido decir esto, ¿no? No, no, no os quedéis con esto, ¿vale? La inteligencia espiritual nos ayuda a tener perspectiva y un sentido crítico. Perspectiva. ¿Sabéis lo que es la perspectiva, ¿no? No quedarnos solo hasta donde nos llega la nariz. Esto es lo que veo y esto es lo que me creo. La inteligencia espiritual nos ayuda a ver más allá de todo, de las personas, de las cosas, de la realidad, de lo que es verdad, lo que es mentira, de la ciencia, de la tecnología. Ir más allá, siempre. Quedarte ahí es muy pobre. La inteligencia espiritual nos ayuda a desarrollar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues es la capacidad de reinventarte cuando estás abajo, de sacar provecho de un problema, de que ese problema, esa crisis económica, esa enfermedad, ese divorcio, esa depresión o ese problema que estás viviendo, no le llames problema y desde la inteligencia espiritual le llames maestro. Los problemas en la inteligencia espiritual vienen a enseñaros. La resiliencia es la capacidad de no hundirnos y entender que todo pasa por algo y que viene a enseñarnos algo. La resiliencia es el ave fénix, es la capacidad de salir de las situaciones más terribles que estés viviendo. Eso es inteligencia espiritual. Y por último, de los doce puntos que he elegido, la inteligencia espiritual nos enseña a tener vocación hacia algo. Yo cuando le pregunto a la gente ¿qué haces? Nada. Nada. Pero, ¿cuál es tu misión? ¿cuál es tu hobby? No, no hago nada. Dios mío, bendito. Con la de cosas que se pueden hacer, decir, no hago nada o no tengo un hobby, no puede ser. A ver, ¿qué dice? ¿Qué principios están olvidados de muchas personas? Efectivamente, la inteligencia espiritual nos enseña a buscar una vocación, un hobby, algo que pueda enseñarnos a crecer. Yo siempre digo que aprender no tiene lugar. Aprender no tiene lugar. Hay que seguir aprendiendo, 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 aprendiendo. Y en el aprendizaje podemos además incluso encontrar capacidades que uno no tenía. Bueno, ya hemos entendido Gregorio dice, nos enseña a evolucionar, efectivamente, eso es. ¿Veis qué bonito que podéis comentar? Por eso lo hago en directo. Os pido por favor que podáis seguir comentando a todo lo que yo digo porque esto da enriquezo muchísimo la clase. Bueno, ya hemos encontrado 12 principios para entender la inteligencia espiritual. Gloria dice, entonces la inteligencia espiritual nos enseña a saber por qué estamos aquí. Sí, entre otras cosas. Como he dicho, entre otras cosas nos puede ayudar a entender por qué de nuestra misión a la vida. Eso es. Antes de continuar os pregunto lo que llevo explicado de inteligencia espiritual y de los tres cerebros y todo lo demás. ¿Lo estáis entendiendo? ¿Tenéis dudas? ¿Todo bien? Por favor, quiero saber que lo estáis entendiendo. Escribir sí, no, mientras bebo. Adel, Cristian, todo bien. Vale, me decís que sí, pues entonces continúo. Bien, ahora viene la parte de cómo... Muy claro, sí, muy claro, muy bien, perfectamente bien explicado. Ahora viene la parte de cómo activamos la inteligencia espiritual en nuestra vida. ¿Vale? Ya conocemos más o menos lo que es la inteligencia, pues yo quiero activarla, quiero trabajar con ella. Bien, pues he puesto también una serie de puntos. Obviamente puede haber muchos más puntos, pero como mis clases, los que ya me habéis hecho cursos conmigo, como Gregorio y otros, sabéis que trato de hacer las clases amenas, cercanas y trato de simplificarlas para no dar tanto material que os estalle la cabeza. ¿Vale? Entonces, he seleccionado algunos puntos que ayuden a activar, aprender a activar la inteligencia espiritual. Bueno, lo primero de todo para activar tu inteligencia espiritual busca tu ikigai. Busca eso que te enamore. Busca eso que te dé sentido a tu vida. Y no estoy hablando de tu trabajo. Trabajar porque te apaguen no es tu ikigai. No, piensa ahora mismo con los ojos cerrados qué es esa cosa que cuando la haces o si la pudieras hacer te haría sonreír y sentirte bien. Entonces, primera cosa para desarrollar la inteligencia espiritual tienes que buscar eso que te enamore. Por ejemplo, mi esposa que está en el otro cuarto viéndonos, ella está cosiendo porque su ikigai lo que le enamora lo que le gusta a ella es coser, hacer prendas, hacer bolsos, customizar bolsos, ¿no? Entonces, primer punto, busca algo que te enamore aparte de tu trabajo. Oye, si tu trabajo te enamore y te pagan, estupendo, pero no suele coincidir. Segundo, tú eres un espíritu y por tanto, la meditación, como lo que vamos a hacer al final de esta clase, meditar a diario es importante para conectar con tu espíritu. Meditar es cerrar los ojos, respirar y buscar, tratar de buscar acallar el ruido de la mente. Y para desarrollar la inteligencia espiritual, la meditación, que es la conexión con nuestro espíritu, es muy importante. Meditar de vez en cuando no vale. Sería importante hacer una meditación diaria, aunque sea de 10 o 15 minutos. Tercer consejo para desarrollar tu inteligencia espiritual, abre un espacio en tu vida para la espiritualidad. Para conectarte con lo espiritual, pues tienes que abrir, abrirte a la espiritualidad, es decir, busca tiempo para todo aquello que sea espiritual, para ver clases como esta, para leer libros espirituales, para hacer meditación, para conectarte con los guías de luz, para conectarte con la naturaleza. Bien, acaba de entrar Luis Alfonso, vamos a cerrar el vídeo. Bueno, continúo. Abre un espacio en tu vida para la espiritualidad. Ese es el consejo que estaba dando. Para desarrollar o activar tu inteligencia espiritual, también es importante confiar en tu intuición. La intuición, ¿y eso qué es? Pues, es esa brújula interna que tenemos que nos dice no vayas por ahí, vete por ahí, no confíes en ese, confía en ese. La intuición es parte de la inteligencia espiritual y escuchar a nuestro corazón, a nuestro ser interno, os puedo prometer que es muy, muy, muy importante para desarrollar la inteligencia espiritual. De hecho, os voy a decir una cosa, muchas de las decisiones que yo he tomado, 99%, han sido guiadas por mi intuición. Trabajar con la intuición, escuchar más a nuestro corazón, también desarrolla la inteligencia espiritual. Otra cosa que nos ayudará a desarrollar la inteligencia espiritual es probar nuevas ideas y pensamientos. Si te cierras, no puedes desarrollar la inteligencia espiritual. No, eso no quiero, eso me da miedo, es que yo soy católica, yo soy, es que a mí me han dicho, es que a mí me han enseñado. Ábrete a nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas personas, nuevos maestros, nuevo todo, nuevos paisajes, nuevos países, ábrete. Cuando te abres a nuevas cosas, yo todo lo que he aprendido, todo lo que sé, desde muy jovencito que empecé a tener esta inquietud espiritual, fue porque nunca me cerré a nada. Mi familia era católica cerrada y eso es infierno, eso es pecado, eso está mal, yo no les escuché y busqué, 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 en libros, en películas, en conferencias que yo acudía. Ábrete nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevo todo para que te ayude a desarrollar tu inteligencia espiritual. también apóyate en algo artístico, sí, pintar, tocar un instrumento, hacer cosas artísticas, también desarrolla la inteligencia espiritual. Las personas espirituales aman la música, el arte, el teatro, el que puedas buscar actividades artísticas, de tipo que sea, que a ti te gusten, también te va a ayudar a desarrollar la inteligencia espiritual. Y, por último, y para terminar, hacer un retiro espiritual también puede ser bueno. A veces, para trabajar con la inteligencia espiritual, uno tiene que retirarse porque igual la vida que está viviendo, el trabajo, el ambiente que tiene, estresante, no le deja ser espiritual. Entonces, a veces, para resetearse, para poder entender, conocer, lo que somos y cómo somos, y cómo trabajar con esta inteligencia espiritual, a veces es bueno apartarse. En la carta del tarot, este consejo sería la carta del ermitaño. En la carta del tarot del ermitaño aparece un hombre vestido así como un monje, con una lamparita, que significa la luz que tenemos que buscar. La carta del ermitaño nos invita a apartarnos si es necesario, porque a veces para reflexionar o tomar decisiones espirituales profundas, quizá con el ruido que tenemos no es posible. Por ello, el que puedas, si es posible, apartarte un tiempo, pues no sé, puede ser un convento, puede ser una casa rural de campo o donde sea, solo para poder escuchar, puede ser bueno. porque el ermitaño también habla del silencio. El silencio es malo cuando es patológico, cuando no te relacionas con nadie, cuando no tienes amistades, pero el silencio también puede ser terapéutico, puede ser curativo, sobre todo cuando buscamos la inteligencia espiritual, cuando buscamos desarrollar el ser espiritual que somos, a veces el silencio, la soledad temporal y controlada puede ser buena, necesaria y hasta aconsejable. Hay gente que no sabe desconectar, se va de vacaciones y sigue con el ruido de la cabeza, se van a visitar a un amigo al campo y siguen con el ruido, están en la noche en la cama intentando dormir y siguen con el ruido pensando en el trabajo y los problemas. Este último consejo, el del retiro, pasar un tiempo apartado de todo, podría ser bueno si por más que intentas desarrollar tu espiritualidad, no hay forma para que tu ambiente te come. Yo sé que esto que estoy aconsejando igual no es fácil porque la vida que tenemos, el trabajo que tenemos, cómo está todo montado, pues quizás no sea fácil, pero sí tienes que ser consciente de tus necesidades. Bien, bueno, para terminar quiero que entiendas el mensaje de esta conferencia, de esta clase, es que las tres inteligencias, la racional, la emocional y la espiritual realmente son la inteligencia espiritual. No te esperabas esto. Una persona inteligente espiritualmente es una persona equilibrada racionalmente, que toma decisiones sabias, emocionalmente equilibrada, que sabe cómo expresar sus emociones y sentimientos y una persona que sabe conectar con aquello que no sabe explicar con lo espiritual, con lo esencial, con el todo, con Dios, con los guías. Las tres inteligencias son una. Es inteligencia espiritual el tratar las tres. No los peraves, ¿a que no? Es decir, ser inteligente espiritualmente es trabajar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos de una forma racional, emocional y espiritual, entendiendo que esas tres, mientras estemos encarnados, son importantes. Si damos importancia a cualquiera de las tres más que a otra, el triángulo se rompe. Es tan importante ser emocional, racional y espiritual, las tres son importantes. Por tanto, a partir de ahora quiero que entiendas que la inteligencia espiritual significa que equilibres tus decisiones, tus razonamientos, tu lógica, que equilibres tus emociones a la hora de transmitirlas, tus sentimientos, tu cariño, que equilibres también la espiritualidad, porque hay gente que se vuelve fanática todo el día haciendo mantras, todo el día haciendo oraciones para Gaia, todo en su punto equilibrado es inteligencia espiritual. Bueno, pues hasta aquí esta clase y ahora es donde viene. Vamos a hacer una meditación, vamos a hacer una meditación, la meditación del árbol para conectar con nuestra esencia, pero ahora es el momento en el que vosotros, antes de hacer esta meditación, os pido que me hagáis preguntas. Si es posible con el audio, porque así se os oye mejor, ¿vale? ¿Quién quiere hacerme preguntas? ¿Quién quiere preguntar? Levantar la manita o decirme y abrir el micrófono, por favor. Pero abrir el micrófono cuando yo os lo diga, para que no se junten todos. Morelis dice, es decir, un equilibrio en lo que pienso, siento y hago. Efectivamente, eso es inteligencia espiritual. ¿Vale? Eso es inteligencia espiritual, porque espiritualidad es una cosa, inteligencia espiritual es otra. Digamos que la espiritualidad forma parte, forma parte de la inteligencia espiritual, pero no, no es inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es esa capacidad de llevar el equilibrio de esas tres partes que he mencionado. Bueno, necesito que alguien me pregunte algo, porque si no me preguntáis significará o que lo he hecho muy mal o que lo he hecho muy bien. Y entonces no hay ninguna duda. Pero también lo he hecho que no hay ninguna duda. ¿Nadie queréis preguntar nada? ¿Nadie? Bueno. Alejandra, creo que ha abierto el micrófono. Sí, había el micrófono. Alejandra, ¿qué quieres preguntar? La verdad es que quería pasar a la siguiente consulta. ¿Cómo? Te oigo bajito, si te puedes acercar más al micrófono. Ya, mi consulta era la siguiente. ¿Ahí sí? Sí. Dime, dime, Alejandra. Alejandra, sí. Un saludo a todos. Mi consulta era la siguiente. Nosotros, esa coherencia de la que recién hablaba, de lo que es la mente, la mente, cómo, cómo, cómo se maneja la inteligencia emocional, porque la, si bien es cierto, la inteligencia emocional está, nos condiciona en base a las emociones, ¿cierto? Y las emociones generalmente también están condicionadas por nuestros, por nuestros patrones o nuestra... Alejandra, una pregunta que te va a dar la respuesta. No cierres el micrófono. Alejandra, para mantener tu cuerpo bien, que no engorde mucho o no adelgace, ¿tú qué tienes que hacer a diario? Cuidar mi dieta. Emocionalmente hablando, tienes que tener una dieta. A diario tienes que controlar tu ira, tu rabia, tu miedo, aquello que te, emocionalmente, te atrape. ¿Me explico? Es decir, igual que cuidas tu dieta, bebes agua, duermes, no podemos estar un día enfadados y dejarlo estar, ¿no? No sé si me explico. Es decir, Alejandra, controlar las emociones, la inteligencia emocional, conlleva una práctica. Es decir, es algo que se hace a diario, no solo de vez en cuando, ¿vale? ¿Te he respondido, Alejandra? No, sí, está claro. Vale. Pero esa misma, o sea, me refiero a que uno tiene que estar muy pendiente entonces también de sus reacciones a diario. Claro, es decir, tú imagínate que tú me dices algo, ahora me has dicho algo que a mí me molesta. Mi inteligencia emocional dice, cálmate un momento, no saltes. ¿Entiendes por qué te ha dicho eso? ¿Qué razón puede tener? Hazle alguna pregunta para saber más información antes de enfadarte. Oye, Alejandra, cuando has dicho esto, ¿qué has querido decir? Que no sé qué. No, no me has entendido, quise decir que tal. Ah, vale. Entonces ya he solucionado con la inteligencia emocional lo que podía haber sido un drama. ¿Me explico? Ya. Eso es inteligencia emocional. Es cada día controlar y trabajar en las emociones que sentimos y cómo las vamos a transmitir. ¿Vale? Vale. Ok. Ya. Vale. Gracias. Gracias. Creo que Adelkis había levantado la mano, ¿no? Adelkis. Sí. Hola, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Pregúntame, Adelkis. Adelkis. Mira, Alberto, mencionaste los principios para trabajar con la inteligencia espiritual, el valorar a las personas por lo que son y en el transcurso de la vida muchas personas nos hemos tropezado con gente que realmente tú le buscas y le buscas cómo valorarla y definitivamente no se los encuentras por el comportamiento que ha tenido que a lo mejor te ha afectado directo, directamente y no le encuentro cómo puedo valorar a una persona por lo que es cuando lo ha hecho daño. ¿Sabes quién está haciendo la pregunta del Kis? La pregunta no la estás haciendo tú, la está haciendo el ego. El ego es el que judica a las personas. ¿Cómo puedo valorar a esa persona? Antes de mencionar el Kis, la empatía, es decir, si solo vemos la parte mala de las personas, solo veremos la parte mala de las personas. Es decir, la inteligencia espiritual nos enseña, debe enseñarnos que toda persona que es mala, que nos trata mal, que se comporta mal, tiene un pasado y tiene un porqué. Comprenderlo igual es difícil, pero tenemos que trabajar en ello. Eso es empatía. El decir, es difícil tratar a esa persona, eso no es empatía, eso es ego. Claro, igual que quieren que les traten a ustedes, como dijo Jesús, traten ustedes a los demás. Es entender que los demás se comportan de una manera por un porqué. Aquí me pregunta Marisa, creo que es, ¿cómo puedo encontrar mi hobby real y mi misión? Pues, como dijo Jesús, otra vez, le nombro, busquen y hallarán. Marisa, empieza a buscar, a buscar, a buscar, es decir, si estás así quieta en tu casa mirando a la pared, no, empieza a experimentar, a buscar en libros, a buscar en internet, a buscar, es decir, para encontrar tu hobby y tu misión, debes, como he dicho antes, uno de los puntos de la inteligencia espiritual, abrirte. Si estás cerrada solo a una cultura, a hacer siempre lo mismo. No he mencionado, no he mencionado, pero lo he mencionado a la zona de confort. La zona de confort es esa zona que al que estamos mal no queremos salir de ella, porque tenemos miedo a lo que nos podamos encontrar. Para encontrar tu hobby, para encontrar tu misión, ábrete, sal de la zona de confort y busca en personas, en sitios, en ciudades, en culturas, en libros, en lo que sea, en clases como esta. Es decir, Marisa, para encontrar tu hobby y tu misión hay que buscarla. El que busca, hallará. Bueno, ahora respondo a Gloria. Alguien que no veo el nombre dice, estoy bloqueado en una realidad para ser difícil de superar. Espero que con su enseñanza me haga vivir una nueva vida con un poco de resiliencia. Gracias. No sé si se lee mi nombre. Ah, me llamo Gabriela. Gabriela, estás bloqueada en una realidad difícil de superar. Espero que con su enseñanza me haga vivir una nueva vida con un poco de resiliencia. Bien, estoy bloqueada. Estás bloqueada porque el ego quiere que estés bloqueada. Dile al ego, cállate un poco. Escucha el porqué, escucha tu divinidad, Gabriela, y trata de entender, ya sé que no es fácil. Cuando uno está bloqueado, las cosas parecen más difíciles de lo normal. Pero trata de escuchar a tu ser interno, como he dicho antes, a tu divinidad, a tu intuición. Trata de entender por qué no puede superarse la realidad. Y sobre todo, lo que yo siempre digo cuando uno está bloqueado, ¿qué quiere enseñarte esta situación que te está bloqueando? Hasta que no aprendas, Gabriela, quizá, lo que tiene que enseñarte, quizás, quizás, no puedas salir de esa situación. Si opones resistencia, si opones resistencia, esto no me gusta, esto no quiero, lo estoy pasando mal, no. ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué bueno puedes sacar de mí? Ya sé que es fácil decirlo, pero es que hemos salido todos de eso. Es que hemos salido todos de eso. Yo, antes de terapeuta, he sido una persona que ha sufrido mucho. He pasado enfermedades, ruinas económicas, he dormido en la calle, he estado en la cárcel. He pasado situaciones que nadie se las creería. Y gracias a esas situaciones, y sacar la resiliencia de ellas, hoy soy terapeuta, pero ser terapeuta no es tener títulos colgados. No. Ser terapeuta es ser resiliente y ser empático. Haber vivido, antes, la situación que tú has vivido. Si tú la has vivido, Gabriela, yo la puedo entender. Por eso digo, sé que no es fácil cuando estás bloqueado entender las situaciones, pero por ello hay que aflojar un poquito la cuerda y tratar de entender qué viene a enseñarte eso. Mónica dice, ¿cómo conectar con nuestro corazón? ¿Cómo conectas con un amigo? Con el teléfono. Pues, ¿qué cosas le gustan al corazón? Busca cosas que le gusten a tu corazón para conectar con él. Meditación, música relajante, películas espirituales, hablar con amigos que hace tiempo que no hablas. Conectar con nuestro corazón significa hacer cosas emocionales. Abrazar a un amigo. Todo aquello que te haga sentir bien, Mónica, te hará conectar con tu corazón. Yo estoy conectando hoy con mi corazón porque estoy dando lo mejor de mí a vosotros sin cobraros nada porque mi premio, mi pago hoy es que podáis salir de aquí fortalecidos, contentos, felices y entendiendo que tenéis una inteligencia espiritual y que ella os puede hacer felices si entendéis la resiliencia, gestionar las emociones, buscar el Ikigai. Bien. Gloria Paula, que la tengo todo el rato con la mano ahí levantada. Gloria, abre el micrófono, por favor. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Cuéntame. ¿Qué le hagas a preguntar? Buenas tardes a todos y muchas gracias al maestro por permitirme estar hoy en su clase. ¿No? Aprende, bueno, entendí que los cerebros, los tres cerebros que tenemos influyen en nosotros y tenemos que trabajar en ellos. ¿No? Y que a través de la enseñanza espiritual con las emociones, ¿no? Para poder cambiar. A mí me cuesta mucho trabajo evolucionar en el trabajo, ¿no? A lo mejor mi ego no me lo permite, pero quiero poder trascender porque quiero algo mucho mejor económicamente, ¿no? Sí entiendo que la parte espiritual es sumamente importante, pero también aquí la parte económica para poder trascender y dar mejor cosas. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es la pregunta exacta, Gloria? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué la emoción? Esas emociones no me dejan trascender en el trabajo, maestro. Vale, como he dicho antes, Gloria, tenemos tres cerebros y también tenemos tres partes importantes o tres inteligencias. Tres cerebros y tres inteligencias. Vamos a ver, Gloria, cuando una persona va por primera vez a un gimnasio que está flácido, que no tiene músculos, que está hecho polvo, lo primero que le dice el entrenador es, a ver, amigo o amiga, ¿ves esa foto con ese hombre o esa mujer musculados y atléticos? Bueno, eso no lo han conseguido en un día en una semana, sino con ENTRENAMIENTO. Damos importancia en el entrenamiento físico, a la dieta para adelgazar y estar bien y no damos importancia a trabajar con las tres partes importantes. Entonces, Gloria, si en el trabajo tienes problemas con el tema emocional, pues significa que tienes que empezar a buscar la manera de equilibrar esas tres partes. ¡Ay, cómo le hago! Claro, para eso hay muchas herramientas que yo enseño en mis cursos y demás y que hay ahí fuera. Desde inteligencia emocional, PNL, que es programación neurolingüística, el tapping y otras muchas herramientas. Es decir, lo que no podemos hacer es querer tener un cuerpo, podemos tener un cuerpo atlético yendo al gimnasio y no entrenar nuestras emociones cada día. Cada día que te levantes, ponte una dieta mental. Hoy, cuando alguien me insulte o cuando alguien me chille, cuando tenga un problema, contaré hasta 20 antes de enfadarme, por ejemplo. Es decir, es una forma de ejercicio. El tapping, el tapping, el tapping también es muy importante para el control emocional. Os voy a enseñar un poco de tapping ahora y vamos a hacer un poco de tap. Os voy a regalar más tiempo. Os lo merecéis. Levanta la mano, creo que es Gabriela, ¿no? Quien levanta la mano. ¿Eres Gabriela? Abre el micrófono. Gabriela, ¿eres, no? Sí, funciona. Sí, Gabriela, dime, pregunta. No, le quiero dar las gracias por esta hermosa, esta hermosa, digamos, compañía y de lo que está enseñando, el enseñamiento. Disculpe que yo hablo un poco italiano. No, se te entiende muy bien. Se entiende muy bien. Bueno, gracias y quería decirle de cómo salir de esta situación, ¿no? Que yo le dije blocada y son años, años, tengo 57 años y todavía en esta situación. Como yo, soy de 64. Ah, ve, un año, un año más tengo. en diciembre, este diciembre hago 58. Ah, sagitario. Ese, sí. Escúchame, Gabriela, no descuelgues, no cierres el micrófono, mira, escúchame. No. El poder encontrar el equilibrio en cualquier parte de nuestro ser, es decir, equilibrarnos emocionalmente, espiritualmente o en el área que sea, no es algo que se logre mágicamente. A veces, ¿sabes qué pasa con estas cosas, Gabi, Gabriel, Gabriela? Que la gente quiere magia, apretar un botón y que se solucione su vida. Han tomado malas decisiones toda su vida y quieren que esas malas decisiones arreglarlas en un día con un método o con un botón o con un mantra. Gabriela, te voy a dar una mala noticia. Sí. Para ser feliz, para estar bien, hay que trabajar cada día. Todos los días tenemos que trabajar con la parte racional, con la parte emocional y con la parte espiritual. No podemos desdeñar, no podemos desatender una parte y trabajar con las otras porque esto es un triángulo. Mira, Gabriela, me ves en la pantalla, ¿no? Esta es nuestra vida. Somos un triángulo y tenemos que trabajar con los tres lados todos los días. Todos los días tenemos que trabajar con los tres lados. Entonces, la respuesta, aunque ya sé que igual no es la que esperabas, es trabajar duro cada día en cada uno de esos lados. ¿Vale? Y también, puedo hacer una pregunta también, depende también del entorno, de las personas que están alrededor. Pero las personas, las personas, Gabriela, te influyen tanto como tú las dejes. Es decir, yo por ejemplo, prácticamente no veo la tele. ¿Sabes por qué prácticamente no veo la tele? Porque lo que dicen en la tele son pandemias, asesinatos, cosas que no quiero que me influyan. Es decir, tú eres responsable de lo que escuchas, lo que lees y lo que ves y lo que sientes. Y con la gente que estás, o sea, si estás con una persona cotilla y luego tú empiezas a cotillar, pues no te quejes, no estés con personas cotillas. Quiero decir, el ambiente te influye tanto como tú lo dejas, Gabriela. Otra cosa, los saludo y gracias por lo que está haciendo por nosotras y lo sigo siempre. Gracias de corazón. Gracias, Gabriela. Un bachón. Gracias. Mónica Álvarez, buscan por qué esta situación que estás pasando. Eso es, muy bien. Bueno, os voy a regalar tapping. No estaba previsto, no estaba previsto. Os voy a regalar un poco tapping. Un poquito. El tapping, el tapping que maneja muy bien mi amigo Cipriano Toledo al que he entrevistado en mi canal YouTube. Es una técnica sencilla que quiero que hagáis para empezar a trabajar con la parte emocional, ¿vale? La vamos a hacer ahora y luego ya acabamos con la meditación. Tapping en inglés significa golpecitos, pequeños golpes, ¿no? Digamos que tapping está basado en una mezcla, una parte en digitupuntura que es acupuntura con los dedos tocando una serie de puntos energéticos que están bloqueados emocionalmente. Es decir, al dar esos golpecitos estamos desbloqueando la parte negativa emocional que tenemos en nosotros, lo cual ya es algo maravilloso. Pero trabajamos además con afirmaciones de PNL, programación neurolingüística, para darle mensajes a su consciente. Es decir, el tapping puede solucionar cualquier problema. Perdona, maestro Lajas, no, no lo he entendido. Cualquiera, cualquiera. Solo se necesita constancia y tocar los puntos adecuados que vamos a tocar ahora. Así que os quiero ahora mismo vamos a hacer tapping. Primero de todo, piensa en el problema que más te esté agobiando ahora. Pensad en uno, no penséis en 50. ¿Vale? Piensa en el problema que más te esté agobiando, en uno. ¿Ya? ¿Lo tenéis? ¿Bien? Vale. Ejemplo, antes de hacer tapping. La frase que vamos a utilizar es, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, aunque no tengo dinero, por decir algo, no se me ocurre otra cosa. La frase que vamos a utilizar es, aunque, y decís el problema que tengáis. Yo voy a decir, aunque no tengo dinero, o lo que sea, me amo, me acepto y me respeto. ¿Bien? Vamos a hacerlo. Ir haciendo, tocando los puntos que yo toco. Primer punto, mirad, me agacho un poco las gafas. Primer punto, tenéis que dar golpecitos al lado de la ceja, aquí, con dos dedos. Venga, empezamos. Decid vuestra afirmación. Yo digo, aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me respeto. Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me respeto. Continuamos. Ahora, en este punto, aquí, en el otro lado de la ceja, decid vuestro problema. Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me respeto. Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me respeto. Ahora aquí, en la zona de la ojera. Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me respeto. Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me respeto. Ahora aquí, debajo de la nariz. Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me arrespeto Ahora la barbilla, aquí Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me arrespeto Bien, ahora en la clavícula, aquí, en la clavícula Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me arrespeto Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me arrespeto Y ahora debajo de la axila, no sé si me veis, debajo de la axila ¿Veis aquí? Igual Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me arrespeto Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me arrespeto Bien, ahora aquí, en la coronilla, en la base del cráneo Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me arrespeto Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me arrespeto Y ahora el punto de karate Aunque algunos empiezan por el punto de karate y otros acaban Da igual Acabamos nosotros en el punto de karate Se llama punto de karate porque es el punto que tú dices los karatekas Venga Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me arrespeto Aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me arrespeto Ahora en el otro lado aunque no tengo dinero, me amo, me acepto y me respeto juntamos las manos, cerramos los ojos y respiramos bien, abrimos los ojos solo con esta ronda hay que hacer varias rondas es decir, esto que habéis hecho, en cada punto podéis estar más tiempo el que queráis, no hay número de toques el que queráis lo importante es hacer varias rondas y sobre todo, como habéis dicho antes, si tengo un problema emocional pues, aunque tengo problemas emocionales me amo, me acepto y me respeto aunque tengo cáncer, me amo, me acepto y me respeto hacer varias rondas, varias veces al día todos los días si no habéis visto la entrevista que le he hecho a Cipriano Toledo buscar en mi canal mi canal YouTube, Alberto Lajas entrevista a Cipriano Toledo Tapping veréis, además lo viene y lo claro que lo explica Cipriano Toledo bien, ¿qué problemas podéis solucionar con esto que os acabo de enseñar ahora con el Tapping? cualquier problema, de salud, de dinero, de trabajo, emocional, espiritual, sexual, el que sea y en algunos casos los resultados son tan rápidos y asombrosos que uno se queda con la boca abierta es decir, con los golpecitos estamos quitando la energía negativa puntos de acupuntura donde se acumula energía negativa y con la verbalización estamos dando un mensaje al subconsciente de que me pase lo que me pase, estoy bien, estoy feliz no me importa lo que me pase, me acepto, me respeto, me amo ¿vale? hace esto todos los días y ya me contaréis seguro que al haber hecho esto ahora ya os encontréis bien mejor, porque en la primera ronda la mayoría de la gente me suele decir que siente ya un alivio que se siente mejor ya me contaréis bueno, vamos a hacer una meditación que es la meditación del árbol que ya la he hecho muchas veces y la vamos a hacer hoy porque nos ayuda a conexionar esa parte espiritual con la parte terrenal que somos y nos va a ayudar además a activar la prosperidad porque somos seres prósperos prosperidad significa estar bien espiritualmente emocionalmente, materialmente, sexualmente en todos los aspectos y esta meditación que vamos a hacer ahora va a activar todo eso así que, relajaros poneros cómodos bebo agua y vamos a hacer esta meditación bien cerramos los ojos cogemos mucho aire por la nariz expulsamos por la boca lentamente todo el tiempo cogemos mucho aire por la nariz expulsamos por la boca voy a contar hasta 7 y entrarás en un estado profundo de relajación 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 10 10 11 12 12 13 14 15 17 17 18 20 18 20 22 23 23 24 24 25 25 25 26 27 27 28 27 28 28 32 33 33 33 33 34 34 36 36 38 38 39 39 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 47 49 49 49 50 41 42 41 42 44 44 44 45 45 46 47 47 48 42 44 45 45 46 47 47 48 47 48 49 49 49 49 49 49 49 50 51 49 50 49 49 49 49 49 50 50 50 que ya empiezan a caer al suelo y hasta los animalitos vienen a recogerlas, vienen a recoger tu abundancia. Visualiza cómo en tu cabeza salen grandes hojas, muchas hojas que te llenan de paz y sabiduría. Visualiza cómo del cielo sale, llega una energía plateada brillante que es el Espíritu Santo de Dios y entra en ti y te llena de vigor, de poder, de fuerza. Visualiza ahora que eres un árbol grande, alto y fuerte. Visualiza los demás árboles en consonancia contigo, tocando sus ramas con tus ramas. Visualiza el mar, visualiza la humanidad desde la altura de tu árbol. Siente la grandiosidad que hay en ti ahora que eres un árbol. Y quiero que sepas una cosa antes de terminar. A partir de ahora y cuando abras los ojos, seguirás siendo ese árbol en el que te acabas de convertir. Un árbol fuerte, robusto, con muchos frutos, con muchos pensamientos, hojas en tu cabeza, con mucha fuerza y energía. Así lo decreto y así es y será ese árbol que acabas de crear ahora. Es lo que serás a partir de ahora. Di en voz alta, soy este árbol y lo seré siempre. Así es. Hecho está. Amén. Gracias. Respira profundamente y siente la felicidad de ser ese árbol que a partir de ahora y para siempre lo serás. Contaré hasta tres y lentamente volverás a la realidad y abrirás tus ojos. Uno, dos y tres. Abrimos los ojos. Bueno, 21-27, llevamos hora y media aquí. Ahora necesito escuchar voces, por favor. Quiero que me digáis qué os ha parecido esta clase, qué os ha parecido lo del tapping, qué os ha parecido la meditación. Por favor, yo prefiero voces más que escribir porque en la voz hay también energía. Levantarme manitas. ¿Quién quiere decirme qué le ha parecido esta clase? Porque necesito saberlo porque si lo he hecho mal para aprender, para mejorar. ¿Quién quiere empezar a hablar? Por favor. Adelkis, que levanto manita. Cuéntame, Adelkis, ¿qué te ha parecido todo? Alberto, estoy sorprendida, muy agradecida. Estoy súper emocionada. Me ha gustado muchísimo y espero pronto repetir nuevamente contigo otra... Adelkis, no olvides algo. Eres un árbol. Claro. Un gran árbol. Gracias. Gracias. Esta meditación me encantó. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Adelkis, a ti. ¿Quién más quiere hablar, por favor? Más que escribir, es que os digo, la voz es algo bonito, poder escucharos. ¿Quién más? ¿Nadie más quiere hablar? Me voy a sentir triste. ¿Sólo Adelkis habla? Si no os pregunto yo. Francia, Francia Hernández, ¿qué te ha parecido en la clase? ¿Qué te ha parecido todo? Francia, abre el micrófono. Hola, Francia. Hola, buenas tardes a todos. Saludos. Francia, ¿qué te ha parecido la clase, el tapping, la meditación? ¿Qué te ha parecido todo? Excelente, maravillosa, de verdad, que puntualizaste una serie de cosas que tenía... Ya había como autodidacta, había escuchado y hablado, ¿no? Pero me motivaste mucho a continuar y bueno, a seguir siendo ese álbum frondoso que acabamos de meditar. Pues me alegro, Francia. Por cierto, ¿qué nombre más bonito? Francia. Sí, como el país. Eso es. Lo tenemos aquí cerca de mi padre. Yo vivo en el norte de España y arriba donde yo vivo está Francia. Así que al lado. Sí, qué hermoso, hermoso. Es en honor a mi padre. ¿Qué pasa? Ajá. Muy bien. Gracias Francia. Gracias. Abundantes de bendición. Muchas gracias. Bueno, pues a preguntar por ejemplo a Ana. Ana. ¿Quieres hablar Ana? Si no queréis, no os obligo, pero me gustaría. Ana. Tengo el micrófono abierto yo. Alejandra. Bueno, pues Alejandra, como tienes el micrófono abierto, pues te ha tocado. Alejandra, ¿qué te ha parecido la clase, la tapping, todo, la meditación? Alejandra. Ha cerrado el micro. Ábrelo, Alejandra. Hola, hola, Alejandra. No abre. Hola. Bueno, pues Morelis, ¿quieres hablar tú? ¿Alguien quiere hablar? Sí, yo. Morelis, por ejemplo, tú. ¿Qué te ha parecido la clase? Maravillosa. Agradecida por la oportunidad. Me encantó lo del tapping y la meditación. Eres un árbol, Morelis. Un gran árbol. No se te olvide. ¿Vale? Gracias. Ok. Bueno, pues gracias a ti también por estar aquí. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo o ya nos despedimos? ¿Queréis hablar? ¿Decir algo? ¿No? Bueno, pues entonces, o si queréis escribir para despediros, porque yo ya me voy despidiendo, ¿de acuerdo? Si queréis, si no queréis hablar, no pasa nada. Podéis, eso sí, escribir, despediros, saludar, lo que queráis. Entonces, esta grabación, esto es en directo, son las 9.31, en 21.31, en España. Esta grabación la voy a subir, pero quiero que entendáis que cuando se hace un directo, no tiene nada que ver con las grabaciones que yo subo a YouTube. Sí, esto luego lo subiré a YouTube, claro que sí, y lo volvéis a ver y otros lo verán. Pero se habrán perdido, los que no hayan estado aquí, pues de esta energía de compartir, de hablar, de vivir la meditación en directo y todo lo que hemos vivido aquí, ¿no? Entonces, bueno, a los que veáis esta grabación, pues saludos, gracias también por estar aquí. Gregorio, hasta sí, yo también le saludo, que Gregorio, no me olvido de ti, Gregorio, que es médico y que participó en uno de mis cursos y me acuerdo mucho de él. Ana, creo que levanta la manita, ¿no, Ana? ¿Quieres hablar, Ana? No, para saludarlos. Ah, para saludar, vale, vale. Me parece bien. De Colombia, siempre te sigo y muy, muy especial. Ana, eres un gran árbol, no se te olvide, un gran árbol. Gracias. Vale, y tienes muchos frutos, muchos frutos, pero no los ves, Ana, ¿por qué no los ves? ¿No los ves? Bueno, pues veo aquí en el chat que se está, o estáis pidiendo. Francia, excelente compartir esta maravillosa clase, bendiciones. Gloria, gracias, gracias. Arantxa, mi esposa, fuerza a todos y un abrazo. Mónica, gracias a todo lo aprendido. En fin, muchas gracias a todos y a todas los que habéis estado aquí esta tarde, en esta clase, para entender qué es la inteligencia espiritual y cómo aplicarla en vuestra vida. Ser felices, sonreír y acordaros, sois árboles. Gracias. Muchas, muchas bendiciones. Cuidaros. 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 e e e e e